Un conjunto de aportes y observaciones a la actualización del Plan de Desarrollo Regional Concertado, presentado por el Gobierno Regional de Lima, fueron recogidos durante el taller de actores sociales que tuvo lugar en el Hotel Avilla, distrito de Santa María, provincia de Guaura. En el curso del evento, los técnicos de la entidad regional informaron del avance del referido instrumento de gestión, que se elabora en base a la fase prospectiva, la estratégica y la institucional. Hablar de un plan de desarrollo obedece sobre todo a una lógica que tiene toda institución que quiere crecer. La institución, que en este caso es toda la región Lima, todos los actores, todos los que hacen, no solamente los que son elegidos en una elección popular, sino también los que ocupan unos cargos en cualquiera de las instituciones, todos tenemos que ver con el desarrollo de nuestra área. Este instrumento de gestión, desestimados amigos, está elaborado en función a tres fases importantes, que es la fase del análisis prospectivo, la fase estratégica y la fase institucional. El gerente general regional, doctor Luis Custodio Calderón, saludó la asistencia de las personas interesadas en fortalecer el producto, que se encuentra en su segunda fase a fin de forjar concertadamente el desarrollo territorial integral de la región Lima. La idea es contribuir un escenario de apuesta, formular la visión al 2030 y trazar los objetivos estratégicos con sus indicadores y metas en los campos de pobreza, desnutrición, calidad educativa y salud, servicios básicos, medio ambiente y competitividad. ¿Qué esperamos para el 2021? ¿Y qué esperamos para el futuro? Porque ya no solamente nos quedamos que el 2021, sino vamos hacia el 2030, etcétera, pero con una necesidad bien clara de poder nosotros sentarnos a poder despojarnos de los títulos personales, sino más bien verlo como una unidad. Yo quiero para mi región, en los establecimientos de salud, este tipo de calidad. Vamos a disminuir la pobreza hasta este nivel, vamos a hacer que la educación en nuestra zona mejore a este nivel. Nos estamos planteando unas metas, unas metas en donde todos somos responsables, no es únicamente el gobierno de turno o las autoridades locales, son todas las instituciones. De esta manera, la gestión regional busca planificar concienzudamente el futuro de las nueve provincias, sin dañar el ecosistema.